y que ahora ya está iniciando una fase, por lo menos plantearlo como hipótesis, de que ahora ya está iniciando una fase en donde se están matando a académicos o articulistas que de una u otra manera están siguiendo la misma línea crítica de los trabajos de periodistas como Regina Martínez. Creo que es muy grave lo que está sucediendo en Veracruz. Creo que hay que poner siempre y estar muy al pendiente de esto y de esta situación que al menos en la ciudad de Jalapa está generando una situación de alarma y de preocupación entre periodistas, entre estudiantes y entre académicos. Era lo que yo quería venir a comentarles este día y llamar realmente a estar pendientes de lo que suceda en Veracruz y no sólo estar pendientes sino denunciarlo, subrayarlo, que mientras el gobierno de Javier Duarte siga dándole a tole con el dedo a los periodistas y siga simulando una acción ministerial que no llega a ninguna conclusión, la descomposición y la situación de vulnerabilidad en esa entidad va a ser cada vez mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía don Manuel Buendía, sólo el respeto a uno mismo y el haber confirmado una vocación en la concreta realidad de las pruebas cumplidas puede dar fortaleza para aceptar el reto de la mediocridad y para vencerla, para humillarla, para aprender a despreciarla. Vamos a dar ahora el micrófono a Virgilio Caballero, periodista de larga trayectoria, acompañante solidario siempre de las causas, por favor. Estoy seguro que más tarde o más temprano, Felipe Calderón y su gobierno, los que lo han ayudado a destruir el país, tendrán que rendir cuentas ante la justicia. 70.000 muertos según la cuenta de Sicilia, el movimiento por la paz, 93 desaparecidos, 15.000 desaparecidos, 93 asesinados de acuerdo con los números que los compañeros de Contralínea han documentado. ¿Cuántos más necesitamos para ponerle como gremio, como practicantes de este oficio periodístico? Para que Calderón detenga esta guerra estúpida. ¿Qué es el contexto en el que se cometen estos crímenes? E incluso la razón que los justifica. No es posible que el gremio periodístico se quede solamente en la protesta eventual, circunstancial. No sé tampoco cuál es la acción que debemos realizar los periodistas para que nuestra protesta se convierta realmente en un acto que contenga esta oleada de crímenes contra nosotros, contra nuestro gremio. Ciertamente no podemos plantearlos como si estuviéramos hablando de personas especiales que mueren como resultado de esta guerra. Es la guerra misma. Así le llamó Calderón desde el principio. Es la guerra misma, el contexto que produce la muerte de mucha gente, de decenas de miles, la destrucción de hogares, de regiones, de conciencias. Y el crimen contra periodistas como expresión extrema de la voluntad de dominio brutal contra la sociedad mexicana. Antier, vimos a conocer el nacimiento de la coalición ciudadana por la democracia y la comunicación. A mí me queda claro, como periodista, como ciudadano, que el control de la información, la derivación que tiene en el ámbito político y en toda la actividad social, a partir del monopolio de los medios electrónicos de comunicación, juega un papel relevante en la destrucción que el país ha vivido durante todas estas décadas. ¿Qué significa que hace unos meses Televisa concentrara, concertara, invitara a más de 700 medios para que firmaran la decisión en el papel escrito por Televisa de cómo informar respecto a esta guerra? ¿Qué significa para el periodismo y la libertad de expresión que el control de los medios electrónicos por dos personas en el país incluya también su poder sobre centenares de medios informativos? ¿De qué estamos hablando? Si ya controlan también el legislativo y por supuesto el ejecutivo el gobierno de Calderón le ha dado a las televisoras el control casi absoluto del espectro radioeléctrico les entregó la fibra óptica para lo cual destruyó primero el sindicato mexicano de electricistas para que no tuviera oposición respecto a este recurso fundamental de la telecomunicación en nuestros días. Los ha llenado de privilegios y están a punto e hicieron la ley Televisa en 2005 que les entrega el espectro radioeléctrico que es un bien nacional territorio soberano del país casi a perpetuidad las televisoras solo tienen que decirle por escrito a la autoridad que quieren seguir ahí arriba cuando se les termine la concesión el plazo de la concesión ya no hay competencia ellas tienen que decir aquí queremos seguir que es entregar el territorio de México allá arriba y para la sociedad resulta entonces primordial que sea el propio gremio quien visibilice y denuncie las agresiones que sufre dedicando un amplio espacio siguiendo de cerca los casos de sus propios periodistas agredidos capacitándose para reaccionar en contextos violentos y cobijar a las y los colegas que se encuentran cubriendo fuentes de riesgos como narcotráfico y corrupción en los estados creando maneras creativas y seguras de cubrir los hechos noticiosos en definitiva se precisa un periodismo cada vez más responsable socialmente de manera que la ciudadanía en su conjunto se sienta identificada con el gremio y se solidarice con él exigiendo su derecho a estar informada sin duda el papel de los dueños de los medios de comunicación resulta primordial pues es justo en ellos donde recae la responsabilidad de dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias para cumplir con la labor periodística sin elevar los riesgos de posibles agresiones mejorando las condiciones laborales implementando códigos de ética que den certeza al trabajo cotidiano brindando respaldo moral y económico es también necesario que sean las propias empresas las que cuestionen y demanden a las autoridades responsables la reacción de la ciudadanía se hará patente cuando sientan que con cada agresión se vulnera su derecho a recibir información oportuna objetiva plural y veraz cuando estos vacíos de información impidan tomar decisiones como una sociedad madura y adecuadamente informada gracias continuamos ahora con la tarea de la sociedad civil organizada Brenda Álvarez tiene la palabra gracias muy buenas tardes no menor en la importancia la sociedad civil organizada aquí entramos todos independientemente del trabajo que estemos realizando las organizaciones que durante años hemos trabajado el problema debemos seguir empujando la agenda de libertad de expresión obligando a los actores estatales a cumplir con los compromisos adquiridos y abriendo espacios amplios de discusión que a pesar de las carencias para documentar y brindar asesoría y acompañamiento integral las organizaciones civiles deben coadyuvar en la medida de lo posible en soluciones conjuntas y fortalecer redes de apoyo en el ámbito local nacional e internacional así mismo es importante que los organismos civiles logren trabajar en conjunto con el gremio periodístico para que dispongan de las herramientas de derechos humanos y puedan ejercer de una autodefensa del derecho a la libertad de expresión esta tarea es enorme es abrazo partido y debe montarse desde la corresponsabilidad suscribimos la fundación Manuel Buendía el centro nacional de comunicación social el frente nacional de periodistas por la libertad de expresión el sindicato independiente de trabajadores de la jornada el sindicato nacional de redactores de la prensa la revista Contralíneas Contralínea perdón la delegación sindical de radioeducación el sindicato único de trabajadores de Notimex la casa de los derechos de los periodistas la asociación nacional de abogados democráticos y periodistas de a pie muchas gracias